¿Qué son las 500 camas de la salud? 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 ¿Qué son las 500 camas de la salud de primer nivel para hacerse la prueba y llevarse su bolsita salvadora? Su kit coronavirus. Aquí la doctora Thomas es la especialista, es médico y ella puede explicar que estos tratamientos han funcionado. En la Villa Panamericana, en Loreto y en Biura han funcionado y necesitamos que estos tratamientos se aborden desde la etapa temprana. Ya tenemos suficiente evidencia empírica. La citromicina, la ivermectina y el paracetamol se han suministrado y una buena hidratación y una buena alimentación están ayudando a prevenir desde la etapa temprana. Entonces, esas son nuestras metas para el día de hoy. Jaguar. ¡Muchos hijos! ¡Muchos hijos! ¡Muchos hijos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!